El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes ofrecerá distintos talleres para jóvenes, como Explosión de Palabras, el cual busca dar herramientas de expresión a través del ritmo y la rima. Entonces decidimos ponerle Explosión de Palabras, para darle como cómo le damos ese carácter explosivo, pero a la vez no es literatura porque se nos vayan a dormir, pero no pongas poesía porque también se nos duermen, ¿qué ponemos? Algo, algo, entonces nos ocurre Explosión de Palabras. En realidad aquí todo tiene que ver con cinco elementos que son inherentes al ser humano, que es la palabra y sus posibilidades en el texto, que puede ser escrito o que puede ser de memoria o improvisado, también el aparato fonador para interpretarlo, un cuerpo, un cuerpo para darle más significante al texto, un escenario y la interacción con el público, porque obviamente es literatura llevada a su origen, que es la literatura viva, que es decir, la que resuena en los que están alrededor. El taller, dirigido a jóvenes de 12 a 17 años, introducirá a los participantes al estilo de poesía conocido como Spoken Work y los Slams de Palabras. También en los 80s, en el 86, nace esto que se llaman los Slams de Poesía, que son unas competencias donde los poetas de todos los sabores que te puedas imaginar, de todos los sabores, desde académicos, hip-hoperos, aquí en México soneros, experimentales, performanceros e híbridos, actores, etc. Se reúnen y tienen tres minutos para ejecutar su poema y hacer y demostrar que su poema es mejor que todos, pero los jueces, sí, 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 son el público y también un jurado escogido del público. Entonces es la literatura llevada a... ¿de dónde es? De la gente, ¿no? La gente ve a alguien que se rifa en el escenario y dice ¡Wow! ¿Qué tengo que hacer? Los chavitos me dicen ¿qué tengo que hacer? ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues si te quieres rifar en un slam, tienes que tener algo muy importante que es léxico. ¿Y dónde vas a sacar léxico? ¿Y dónde vas a sacar palabras? Ah, bueno, pues hay unas cosas que se llaman libros, ¿no? Y entonces ahí vas sacando... Pero obviamente son palabras que te describan. El slam y el spoken word busca no rebuscamiento, sino busca la honestidad de tu voz. El curso que se llevará a cabo del 18 al 27 de julio también busca reivindicar a la poesía entre los jóvenes y llevarla a espacios públicos como las plazas o el metro. La poesía está muy maltratada por los medios y por la literatura y por los escritores. Se nos ha hecho creer que la poesía es la cosa menos importante del planeta, pero en realidad se nos está quitando el derecho de pensar con palabras que al final son palabras nuestras. Y la poesía es sinónimo de decir lo que nos está pasando todos los días. En este caso, y por eso es fundamental que los chavos estén armados, no de armas, no de drogas, sino de palabras, para decir lo que las escuelas no les estén enseñando, que es sus intereses, lo que quieren hacer y hasta dónde quieren ir. Además de este, con la culta Jóvenes Salas y Raíces, ofrecerá de manera gratuita en la Fonoteca Nacional talleres como Teatro Sonoro, Laboratorio de Sonidos y Reutilización Cultural, entre otros. Con imágenes de Eric Duiverón e información de Betsy Castellanos, el Universal TV. Finalmente se encontraron, como quien haya un tesoro.